Música 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 Vamos aquí, chicas. Vamos a ver la mancha, vamos a ver. Para su piso. Salto, salto. Salto, que se parte. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Y sea el pasito, que se parece. De la cámara, madre, la voz. Vamos a estar pasando, papá. Pura marqués, amor. Otra, su rata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!